Música Con mi sufrir siento la traición del mundo Con mis penas y el mayor a solitaria Mientras evoco los momentos tan felices Que viví cerca a tu lado Mientras evoco los momentos tan felices Que viví cerca a tu lado En mi vida hay solo triste el recuerdo De mis besos y ese dolor tan profundo Mujer ingrata, así como yo te quise Te odio hasta la muerte Mujer ingrata, así como yo te quise Te odio hasta la muerte Música En mi vida hay solo triste el recuerdo De mis besos y ese dolor tan profundo Mujer ingrata, así como yo te quise Te odio hasta la muerte Mujer ingrata, así como yo te quise Te odio hasta la muerte Música Pero el tiempo que es eterno justo hicieron Con los años tendrás que implorar perdón Todo es inútil, me hiciste bastante daño Por ver contigo ya no Todo es inútil, me hiciste bastante daño Por ver contigo ya no Música 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 Música